Espero que pueda pasar eso aquí en Barcelona, posiblemente con más motivo, que hay más gente, la Ciudad Vella es a de paso un barrio cargado de... Es una cultura musical, porque entendemos que revitalizar un centro histórico, no hay problemas de las pedras, de los sociales, sino que es algo más importante, o de estas posibilidades dobles, de los espacios en sí. En hacer ver y en demostrar que la cultura es un estupendo vehículo de que entren y lleguen cosas nuevas. La música ha decidido que el día 20 y 21 de junio a Barcelona se venen a descubrir también places noves, llocs que dices, ah, eso estaba así al cantó, pues no lo había visto mai, ¿no? La gran parte se queda afuera para otro momento. Y es que en aquests moments s'està treballant, que es un proyecto que nos atrae mucho, porque, todo y que en la historia de las jornadas musicales...